Música Hola, estamos en las torres de Coquilla en Murcia, en laboratorios grifos, no han hecho un ERE, 165 familias se van a la calle, no queremos el ERE, no estamos dispuestos al ERE, no, al ERE. ¡No al ERE! ¡No al ERE! Nos sentimos indignados por la actuación de la empresa, porque nos vemos ahora mismo desafortunados por ello, después de dedicarnos aquí muchos años a levantar esta empresa, y ahora vienen a hacernos un ERE con las peores condiciones posibles. Y estamos en una negociación que esperemos que abran y avancen para poder tener dignamente, por lo menos si tenemos un despido, que sea digno. ¡No a por hablar! ¡Ok, gracias! ¡Gracias! Gracias.